Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a continuar aquí, vamos ahora a continuar con la Goro historia. ¡Ah! El Goro Chico de antes. ¿Tú conoces al presidente Junovo? El presidente Junovo está negociando ahora mismo una remesa de rocomuslos con la chica del pelo rubio. No se permite la Goro entrada a nadie. Hay algo de esa chica que no me Goro gusta nada. Está claro que los rocomuslos son la causa de que todos en la ciudad actúan de forma tan rara. Cierto. Según dice en esa máscara extraña que lleva el presidente Junovo, también se la dio ella. El presidente Junovo solía ser un Goro bondadoso, pero su carácter ha cambiado desde que lleva esa extraña máscara. Oye, ¿tú tenías Goro confianza con el presidente Junovo? Es muy triste ver cómo Junovo SG está causando daño a la gente. Se supone que la fundó para ayudar a la tribu. Si te dejamos pasar, ¿podrías convencer al presidente Junovo de que no siga excavando rocomuslos? Ahora que lo pienso. Yo quería empezar con los Zora. No quería empezar con estos. Bueno. ¿Has oído eso, Rangoro? Sí, quizá el presidente Junovo vuelva a ser el Goro bondadoso de antes. Vamos, vamos, pasa. No es cuestión de hablar. A ver, entramos aquí... ¿Ya empieza la pelea? ¿Empezamos peleita o algo? Pero si es Zelda. Ya vale, presidente Junovo. Queremos que te quites esa extraña máscara y que te vuelvas... vuelvas a groser un Junovo... el Junovo que todos queremos. ¿Muchachos? ¿Zelda? ¿Será Ganon 2 transformado? La princesa Zelda tiene un grosorazón. Un rocomus lo hace fidelizar a cualquiera. A ver, ¿cuánto le quito con flechas? Va, la flecha no le hace nada. Tengo que esperar a que me ataque y esquivarle. ¡Wow! ¿Dónde está? Le rompo un poquito más esa máscara. Entiendo que ahora serán tres ataques los que tengo que esquivar. ¡Oh, el macho! Vale, le rompo el agro máscara. ¿Y quién saldrá? Ahora tiene que salir alguien más. Ha sido demasiado sencillo, por así decirlo. ¿No? Eh, no entiendo. Rancoro, o Franny, ¿qué agro ha pasado? No puedo recordar qué ha ocurrido desde que me puse en la máscara que me entregó la princesa Zelda. Voy a tener que pedirle explicaciones a todo esto. ¿Dónde está Zelda? ¿No es Zelda? Ahí, ahí. Claro, es que son rocomuslos con mierdecilla de maldad. Entiendo. ¿Veis todos bien? ¿Nadie está herido? ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos asando? ¿Qué ha sido eso? Me agro parecido a oír algo. La princesa Zelda es en el exterior de la cueva, ahora mismo. Todo lo demás no importa. ¿Esa muchacha del cabello rubio trae a la princesa Zelda? Necesito pedirle explicaciones sobre la estrella en máscara, los rocomuslos y todos los gorros demás. Debemos salir de aquí cuanto antes e ir tras ella. Solo mi embestida será capaz de romper esas rocas que bloquean la entrada. El problema es que cuando he visto no veo hacia dónde voy. Tendrás que prestarme tus ojos y dirigirme tu link. El poder de Junovo para dominar el fuego. ¡Wow! Cuando Junovo activa su poder, puedes enviarlo en cualquier dirección para que ataque por medio de una embestida. ¿Y cómo hago eso? ¡Ah, y tengo que esperar! ¡Fíjate! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, podemos, bueno, salir! ¡Vamos tras la princesa Zelda, rápido! Tengo que volver a esta cueva para romper lo de ahí y que me abran camino, ¿no? Digo yo. ¿Podré usar esto siempre? ¿Y la princesa Zelda? No la veo por ninguna parte. Un momento. ¿Y esa neblina roja que sale de la montaña de la muerte? ¿Tiene mala goropinta? Pues, efectivamente. ¿No te acuerdas, presidente Junovo? ¿O fuiste tú quien dijo que esa neblina roja era peligrosa y que no debíamos acercarnos? Está ahí más o menos desde que el castillo de Irule salió gorobolando y ocurrió la catástrofe. Como la tierra tembló de lo lindo, te preocupaba que la montaña de la muerte volviera a entrar en erupción. Por eso fuiste a echarle un gorobistazo. Es eso, cuando volviste de la goromontaña llevabas la goromáscara. Ah, ahora me acuerdo. Encontré a la princesa Zelda en el cráter de la montaña, habló conmigo y me dio esa máscara. Entonces, ahora la princesa Zelda viene de la montaña de la muerte. Por aquí no hay rastro de ella. Así que igual sacamos algo en claro si vamos a la montaña de la muerte. Rangoro Frari, voy a ir a buscarla. No os puedo llevar conmigo, pero os prometo que le pediré que devuelva a todo el mundo a la normalidad. Así que confiad en mí, esperad en Ciudad Gorom, ¿vale? Vale. Lin, ¿vendrás conmigo a la goromontaña en busca de la princesa Zelda? Pues claro, amigo. ¿Y tú me acompañas un momento? Tío, camina más rápido. Me cago en la mar. Necesito que rompas eso. Por si hay un caminito, ¿no? La vida no se rompe. No se rompe. No se rompe. No se rompe. ¿Qué más tenemos para romper? Esta de aquí. Ya no parece que haya más para romper, ¿no? Porque esto... Nada. Podría aparecer algo ahí. Pero vámonos. Decían algo de la vagoneta. De poder coger la vagoneta, ¿no? Igual si me monto en la vagoneta me llevan directamente hasta ahí arriba. No se rompe. 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 ¿Es esa tienda de campaña que hay allí? Vamos a ir un momento ¿Es el coro campamento? Ojito Mira, tengo algún arma Pues le voy a añadir a este Tío, ¿por qué no avanzas? Es que me cago en la marsalada ¿Vale? Y subes el área pendiente y sigues el camino Llegarás a la cueva donde los monstruos tienen el campamento Ahora mismo, ta 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 ¿Vale? Vale, ok No puedo coger, no me cabe Vamos a coger esto ¿Por qué me frenas, tío? Vamos en buen camino, ¿no? Ah, bueno Si me teletransporto Ya está, tío Si tengo el teletransporte Esto es lo que os decía Al final investigar los santuarios Te ayuda a llegar antes en la historia Solo que yo, Cazurro, no lo investigo No me he fijado Pero bueno Lo tengo ya Puedo llegar a la cima enseguida A ver Viene conmigo Y tengo que ir Aquí Ah, pero tengo que ir por la cueva, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto? Tengo que entrar en una cueva por aquí Esto tiene pinta de Colog Tiene pinta de que aquí Va a haber un Colog Pero no Mierda Me hago daño ¿Cómo Entro ahí? Vale Me quiere sonar Que por aquí había una Una cuevecita Ahí está Donde esa antorcha, ¿no? A ver si me sigue A ver si me sigue Ahora que tengo lo que tengo Así que ya poderé entrar En esto Vamos a ir con esto Se me escapan Se me escapan Se me escapan todas Se me escapan todas, tío ¿Veis? ¿Veis? Aquí hace mucho calor Y antes Como no tenía Buah Que me sirves Para no romper Ningún arma Perfecto Necesitamente digo A dónde me lanzaste el ámbar Amigo ¿Vale? Este tendría que hablar con él Grobia rota Oye, macho La cuestión es Ah, vale Sube a la vagoneta Le estaba dando a la B Y por eso Se me ha ido ¿Podría yo Hacer una Goro locura? Tengo que ir a hablar con él Entiendo Pero Primero Vamos a romper Esta piedra de aquí Y listo Venga Me da a mí Que con tanto cohete Que hay aquí Igual no tenía que haberlo hecho Como lo he hecho Uh Un fantasma Nunca viene hacia mi tío Para poder golpearle Para una alita Y emergiese por ahí No sé Vale Lo hemos logrado Con la Goro embestida Igual no era el El Proceso Que querían que hiciésemos Pero Se puede lograr así No nos vamos A quejar Si fuera He logrado Goro salir Vale Perfecto Ahora deja de Comer Goro Eso Para tener ese Cuerpecillo Tan Enclenque No me lo has hecho Nada mal ¿Te apetece un Rocomuslo Como premio? Es broma Los rocomuslos Escasean Ahora Y no voy a poder Sorprenderme De algo Desprenderme De algo Tan Deliciosamente Valioso Pero ¿Qué te parece Esto que recogí En la cueva? Vale Me parece Correcto Amigo Vale Vehículos Extraños Hablar con el presidente Para ver Si me asigna Otra Tarea Pues No sé Tendré que ir Recorriendo Esto Porque si no No me lo explico Vamos a coger Este Goro Coche Mira Vamos a entrar Aquí Vale Esto me la chufla Ahora mismo Tengo Tengo Te me frenas Así De perrente No me ha Mola Nada Este está Más 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 La agromontaña, lo puedo ir lanzando y todo. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, oye, no me voy a quejar. La verdad es que si voy a tener toda la historia esto, no me voy a quejar para nada. Si me voy a poder cargar todos los bichejos con esto, es otra manera de disfrutar del juego. ¿Qué queréis que os diga? ¿Puedo coger los rocomuslos? Estos. Ah, pero puedo lanzarlos. No que realmente... Los pueda usar o pueda tener para... Hombre, a lo mejor fusionarlos con algún arma. Vale, por algo es importante lo de las vagonetas. No lo vas a poner así de fácil, tío. No, lárgate. No me da flechas ni el arco. A ver, ven aquí, vamos a romper esas piedras. ¿Varón? Amigo. Ah, vale. Ya decía yo. No, porque son justos altas. Ya estoy con papá. Vamos aquí. ¿Y qué me da? Un topacio y un pedernal. Bueno, no es mucho, pero algo me da. ¡Uh! Otro topacio, que lo vendo por 80. Aquí solo vendo el negocio, eh. No sé ni dónde ha caído, tío. No sé ni qué me ha dado ni dónde ha caído. Un pedernal y una alita. Bueno. Vale, tenemos que ir por aquí, para arriba. Pero claro, tengo que ver por dónde tengo que entrar. Cállate un poco, pesado. Tanto rollo. Tengo que ir aquí arriba, pero... Bueno, tengo que ir aquí arriba. Tengo que ir aquí adentro, pero no sé por dónde entrar. ¡Ahí va! ¡Más allá! ¡Ahí va! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Aquí está era! Tampoco me influye mucho. Ese ámbar me gusta Uh, no era una alita Amigo, que me estaba dejando un ópalo Y tú no me dices nada ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Decirme nada? No sé por dónde entrar Tendré que llegar arriba de todo Guau, que es escalar Si tengo que llegar arriba de todo Que parece que es lo que tengo que hacer Porque es que, si no, no sé por dónde entrar, tío Si me estoy tirando con esto Tiene que haber otra cueva Otra entrada Que no estoy viendo Esa es la fucking realidad Vamos a intentar llegar Aunque sea arriba de todo Y ya está A ver, por dónde puedo subir Mira, aquí Puedo subir Espera, vamos a coger todo esto bien Vamos a intentar subir Aquí Lo máximo Bueno, a dónde teníamos que llegar Por lo que estoy viendo Hasta este punto Pues efectivamente Teníamos que llegar hasta aquí, tío Mira que lo tenía fácil Pero bueno, hemos conseguido un fantasma No nos vamos a queizar Guardando Se viene algo, ¿eh? Por aquí A ver, tengo que hablar La gorohistoria Creo que este es el gorolugar Cuando vine a investigar la montaña de la muerte Zelda estaba plantada justo aquí Fue entonces cuando me entregó aquella máscara tan extraña Me dijo que me la pusiera Le hice caso Y ya no recuerdo absolutamente nada De lo que ocurrió después ¿Se viene? Aquí está Zelda Mira, es Zelda Zelda, necesito hablar contigo Eso parece peligroso ¿Por qué no vienes aquí? Se lía, que se lía, que se lía ¿Que se viene goromonstruo megatocho? No, lo puedo creer A embestidas total Tres goromonstruos O sea, no es un gorom Ilbagia ¿Y cómo ataco a eso? Si este solo rueda por el suero No puedo dirigirlo hacia arriba Ya Ay no ¿Qué es eso que ha salido del cráter? Las rocas rojas parecen monstruos Nada más y nada menos que tres No, espera Son las cabezas de un único monstruo Pero ¿de dónde sale semejante cosa? No tenía ni idea de que hubiera algo así en la montaña de la muerte Si no nos libramos rápidamente de ese monstruo La princesa Zelda estará en Gorapuros Me temo Que desde aquí no puedo alcanzarlo embistiendo ¿Cómo salimos de esta, Link? Bueno, entiendo que tengo Esto Que usarlo Pero la verdad es que No entiendo cómo voy a ¿Puedo subir? A ver, a ver, a ver No ¿Qué haces? No entiendo Cómo pretenden Que suba A ver Vamos a poner esto así Como tiene ruedecitas Vamos a ponerlo aquí Nos Goro dirigimos aquí Pero claro Aquí llega un momento en que No puedo volar Tío, ¿cómo pretenden que el Goro vuele? Ya sé que me estoy pasando con lo del Goro Tal, el Goro cual A ver Vamos a hacer una locura Vamos a tirarnos Hacia atrás Me llamo Claro, es que esto es Un planador No puedo dirigir Que vaya hacia arriba Parece que sí que puedo Pero ¿Qué me estás haciendo? Quiero orientarme Dime que solo tengo que darle Un par de veces Bueno He dado A la piedra Vale Una, dos ¿Y dónde está el tercero? Está ahí abajo Le he dado A la piedra Que podía Golpearnos Ahora estoy demasiado arriba Tengo que descender un poquito Pero no sé cómo Descender Bien ¿Dónde estás? Ahí Tiene un poco de autoapuntado Tengo que reconocer Que esto tiene un poco de autoapuntado Vale Destrozamos Igbal Igbalgia Vale Perfecto Perfecto Parece que hemos acabado Con esa clase De Goro monstruo ¿Qué clase de Goro monstruo Era ese? Creo que la princesa Zelda Se esfumó En este punto Aunque Tendremos que bajar Y enfrentarnos A un Ganon ¿No? Espera ¿Crees que habrá caído El agujero? No es posible Sería Goro Goro horrible Rápido Tenemos que encontrar A la princesa Zelda Espérate Men Zelda Vamos a Rascatarte Vale Lo voy a ir dejando Por aquí Vale chavales Ahora nos tiramos Hacia abajo Lo voy a grabar A continuación Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me Recomendéis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero Veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis